Hola que tal mis queridos amigos de Alfa Truck Parts, bienvenidos a este nuevo video este 23 de mayo del 2024, seguimos aquí en California el día de hoy saludándolos desde la bella ciudad de Fresno y el día de hoy les vamos a mostrar este camión FL120 que tenemos aquí, que se encuentra muy bien conservado, en muy buenas condiciones así que quédense en este video porque les voy a mostrar esta chulada bienvenidos a un nuevo video de Alfa Truck Parts hoy les vamos a mostrar este camioncito aquí con la ayuda del buen Pato Lucas que como les comentaba en videos anteriores, anda en su gira internacional por segunda vez visitando la Unión Americana, que te ha parecido Pato Lucas? pues excelentemente bien, muy bonito, con mucho calor eso si, mucho calor dándonos las 3 en el fucho, ayer en la noche fuimos a echar una cascarita y ya andamos ahorita dándole aquí con esos cortes, vamos a cortar unos camiones que tenemos aquí pendientes y escuchen esta chulada como se ve, en excelentes condiciones, bien cuidado primero lo vamos a enseñar Pato para que no lo vayas a prender, ya te vi con ganas de... ya te anda por echarla a andar, lo iba yo a prender, no, primero vamos a mostrarlo a enseñarles volante de madera, a ver Pato todos los interiores están enteritos, ahí va eh, ahí va, ahí va pues aquí como comenta el Pato Lucas, este se encuentra en excelente estado FL120, modelo 93, aquí podemos ver los interiores, el asiento del copiloto, el asiento del piloto un volante de maderita, y aquí la parte del tablero, vamos a intentar abrir un poco más la toma para que se aprecie, tenemos aquí el volante, tablero el aire acondicionado le funciona de maravilla eh como el Pato Lucas lo anduvo manejando dice que hasta el aire le funciona vean nomás, lo escuchen tenemos una transmisión de 13 cambios, 146.13, nos vamos a la parte de abajo para poder mostrarles que fierros acompañan a este FL120 Daycap, déjenme aquí, apenas estoy aprendiendo a usar la cámara, regreso al tamaño original del enfoque, ya nada más, que chulada, el siempre deseado Detroit Diesel Series 60, 12.7, modelo 93, de 450 caballos de potencia, este que tenemos aquí es un Didic 2, pero como les comento, aunque es Didic 2, es 12.7, esto lo podemos constatar aquí en el sticker, donde vienen todos los datos, como potencia, año y desplazamiento tenemos estos rines de aluminio en la parte delantera, en su eje viene acompañado, como les comentaba, de una transmisión 146.13, de 13 cambios de la marca Eton Fuller, esta fue la primera transmisión de diente fino de 13 velocidades y en la parte de atrás tenemos una mancuerna Rockwell de 42.000 libras, con suspensión de balancín, de Freyliner, muy parecida a lo que viene siendo la suspensión Reiko y el paso, la verdad les mentiría que paso es, pero vamos a tratar de investigar la placa ahí, y el Pato Lucas, pero pues aquí está también sus cuatro rines de aluminio traseros, es con lo que viene acompañado este corte, y aquí ya tenemos el oxígeno, el Pato ya está a punto de darle fuego, darle crán, y pues aquí tenemos la parte de atrás de esta chulada, nada más muy bien conservada la cabina, sin golpes, sin abolladuras, sin tenerlo, y aquí tenemos la parte del turbo, vamos a bajar aquí el cofre para que lo puedan ver cerrado, y ahí les va, miren, pura canela, miren que bonito es lo bonito, Pato, pues vamos a echarlo a andar ahora si para que lo puedan escuchar, aquí los amigos de Alfa, más tarde les voy a mostrar otros camiones que vamos a llevar, ahorita que terminemos con este, y ahí les va, eh, ay ya pasó, ay ya pasó, ay Patito, ayúdame por favor al cofre, ayúdame por favor, 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 ayúdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues en el transcurso de estos días lo vamos a estar cargando Yo creo que el día de mañana ya lo estamos cargando Ya se va rumbo a nuestra sucursal Entis Ayuca Hidalgo Nuestros teléfonos El 55-76-71-11-03 El 56-15-17-11-81 El 56-32-99-94-77 Y el 77-1609-46-19 El del Pato Lucas ¿Cuál es? El 55-74-79-79-75 Llame ya Llame ya Y no deje que se lo ganen Porque está en muy buenas condiciones Listo para trabajar Trae buenos fierros Motor Detroit Diesel Serie 60 Didic 2 12.7 de 450 caballos de potencia Transmisión de 13 velocidades 146.13 De diente fino Diferenciales de 42.000 libras Y suspensión de balancín Excelente E ideal para un Thornton Por todos los fierros que trae Entonces pues aprovechen Que Dios me los bendiga Gracias por ver este video Y no se pierdan Más adelante Vamos a tener todavía más cosas Que mostrarles Entre ellas Esta chata Frey Liner Con motor Cummins L10 STC O de inyectores hidráulicos Como muchos lo conocen Este también se va para Alfa Vamos a grabar el video ahorita Y pues este trae su Freno de motor Transmisión de 9 cambios Si no me equivoco Y diferencial de la marca Eton Aquí lo tenemos Y pues no se pierdan el video más tarde Otro de los que va a estar llegando próximamente Ese Peterbilt con un motor Caterpillar 3306 Mecánico Y ahí al fondo tenemos Ese Columbia Con un motor Detroit DD4 Solamente que ese se va para Reparación Allá en México Necesitamos ajustarlo Se va a ir ajustado ese motor Por si les interesa Este no lo vamos a mostrar por el momento Porque tiene algunos problemillas El motor Pero se va a arreglar allá en Alfa Directamente en nuestro taller Con las mejores refacciones Y la mejor garantía Pues gracias amigos Por ver este video Espero les haya gustado Y no se pierdan el demás contenido Nosotros somos amigos de Alfa Pues los dejo aquí con el patito Que ya está preparando el corte este Para que se despida Y ya saben Se les desea todo lo mejor A toda la audiencia Claro que sí Pues ya saben que Nosotros seguimos esperándolos allá Aquí vamos a terminar de cortar este cortecito Vamos a darle Cranc Casi no se me da estar cortando cortes Ya saben que allá Los partimos muy bien Aquí también se va a ir el corte Hasta aquí atrás de la cabina Y hasta aquí Hasta la mancuerra Pues échenos un Un gritito Y una llamada Y este Allá los esperamos Que no les ganen estas chuladas Porque ahora sí va Pura canela Síganos Y ahí estamos a la orden Un abrazo Cuídense mucho Dios los bendiga Sale amigos También yo les mando un abrazo Mis mejores deseos Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo Video ¡Gracias!